Al cancelar esa personería estamos liberando a esta asociación de sus responsabilidades con el Ministerio de Gobernación y tienen ellas mismas, por el mero cambio, tienen una personería jurídica nueva. En torno al trabajo que está haciendo la Asamblea Nacional con la ONG, que es de organizar y obligar al cumplimiento de la ley a las organizaciones sin fines de lucha. Nosotros lo que quitamos es lo que corresponde a una actividad que no están realizando ellos, sino que es de organismos sin fines de lucro.